Tengo en mis manos el nombre de la segunda dama, de la primera dama y de la reina, así es que sin más preámbulo vamos a dar un espacio para que terminen y apóyense en este momento porque realmente es un momento crucial, estamos a segundos de conocer quién es la nueva reina de la Feria Agroturística aquí de las frutas Orotina 2015, así es que, ¿quiere empezar usted Alonso? Ni yo sé quién es la ganadora, chicas, vamos a ver, así que se vive tensión en este anfiteatro Bueno, vamos a llamar las tres sin ningún orden, eso sí, y luego vamos a decir la segunda, la primera y la reina, ¿es así Don Pablo? Ok, como ustedes decían Ok, ¿cómo quieren ustedes? ¿Cómo lo hacemos? Ya mandaron aquí, bueno, vamos a llamar entonces a las tres que aspiran a esa corona, ¿verdad? No tienen ningún orden, exacto Ok, sin ningún orden específico, vamos a llamar a las tres y una vez que estén aquí las tres, vamos a decirles quién es la segunda dama, quién es la primera dama y quién es la nueva reina de esta Feria Ok, Alonso le doy el honor de llamar a la primera de ellas sin ningún orden específico Exacto, aquí no está el orden con el que van a quedar tres finalistas Vamos a llamar a la primer finalista de esa noche Priscila Peraza Solo quedan dos nombres de estas hermosas candidatas La siguiente candidata que tiene que dar unos pasitos adelante es Karina Araya Muy bien, ya tenemos dos chicas, solo queda un espacio para una finalista De nuevo, felicidades a todas La tercer finalista Vamos a darle un fuerte aplauso Amabel Solano Bueno, aquí están las tres candidatas Vamos a hacer nuestro punto para adelante Don Pablo, por favor, Don Pablo ya tiene aquí las cintas de segunda, primera y la nueva reina que está entre estas tres Todavía no sabemos cuál es Las barras, por favor, de Priscila, de Mabel y de Karina Karina, Priscila y Mabel, para que la vean bien Bueno, el momento esperado de esta noche Meses de esfuerzo, Pablo Y aquí va a culminar este certamen Aquí ya recibimos a Doña Margot Don Mario La señora alcaldesa de Orotina Bienvenida, buenas noches Quien va a coronar a la nueva reina Entonces Cristi Antes de empezar a premiarlas Vamos a recordar nuevamente No subirse al escenario Por favor, respetemos Todos quedamos ahí en su asiento donde están Porque necesitamos tomar las fotos oficiales Y por supuesto, el desfile de la reina Así es Bueno, ya vamos a Acaban de subir también las candidatas Las reinas que tenemos hoy aquí invitadas Quienes van a coronar automáticamente a la primera y a la segundo lugar Con el pase que les da directamente José Vascones con lo del reina intercontinental Entonces Le doy nuevamente el honor para que llame usted Alonso a la segunda dama de este reino Bueno, qué honor Decir La segunda dama de ese Segunda dama de ese certamen Damas y caballeros La segunda dama Es Karina Araya Le coloco la banda el señor Pablo del Reynado A continuación Vamos a dar el nombre de la primera dama Lo cual hace automáticamente el nombre de la reina Ok El nombre que vamos a dar es el de la primera dama Automáticamente El nombre que no diga es obviamente la nueva reina Dejar claro eso El nombre que digamos Primera dama Y el que no se diga por consiguiente es la reina Así es Entonces Esas barras por favor de Priscila Y de Mabel A ver quién Entre ellas dos está la nueva reina De la feria agroturística Orotina 2015 Alonso Si quiere lo decimos juntos Está bien La primera dama Primera dama de este certamen es la candidata Mabel Mabel Priscila Peraza Quien con 17 años se convierte en la nueva reina De la feria agroturística de Orotina Priscila Peraza 17 años Orotinense Estudiante del colegio técnico profesional Ricardo Castro Quien curta el duodécimo año Felicidades a Priscila Y a todas las candidatas por supuesto Y qué lindo se ve el saludo de todas las chicas Con ella Con la reina Ahí ya tenemos Coronada Priscila Peraza Nueva reina Felicidades por supuesto A todas las candidatas A la segunda dama Y a la primera dama Mabel también Felicidades Mabel y Priscila También obtienen el pase directo Al certamen Intercontinental Así que ahora venimos con aportes oficiales También del certamen Y nuevamente Agradecer también a la Palmasia Vega Que hizo posible ese reinado Y por supuesto a todos los patrocinadores Que pusieron su grano de arena Para que todo ese certamen fuera posible Bueno durante todo el certamen Yo escuché ese nombre ¿Dónde está la palabra de Priscila Peraza? Nueva reina Sí, muchísimas gracias por invitarme A esta hermosa feria A este reinado Alonso Un placer compartir escenario con usted Espero que no sea la última vez Muchísimas gracias